Santa María y la Juaricua Santa María y la Juaricua Santa María y la Juaricua Nosotros trabajamos de comerciante de Dulce, queremos que nos atienda para poder mantener a sacar adelante a nuestros hijos en la escuela y todo. Y nosotros queremos que nos escuche, que nos deje trabajar para poder seguir adelante con nuestros hijos. Nos unimos con todos los que están aquí, vamos a tener fuerza, eso es lo que se tiene que hacer. Y pues sí, independientemente de todo, a lo mejor lo que nos hace fuerte es eso, creer en algo. En este caso, en la Virgen, es lo que nos va a hacer fuertes, a lo mejor es lo que nos va a unir, más que nada.